Se vende esta casa donde yo tenía Mi esposa y mis hijos cuando era mi hogar Donde la esperanza me daba alegría Mirando a los niños, mirando a los niños Feliz es tu hogar Donde tantos años después del trabajo Llegaba cansado para descansar Y en una mesita de mantel muy blanco Dejaban mis manos la bolsa del pan Hoy solo recuerdos me queman el alma Mis hijos se fueron, mi esposa murió Se vende esta casa, hoy puse el letrero Porque mi esperanza, porque mi esperanza También me dejó Donde tantos años después del trabajo Llegaba cansado para descansar Y en una mesita de mantel muy blanco Dejaban mis manos la bolsa del pan Hoy solo recuerdos me queman el alma Mis hijos se fueron, mi esposa murió Se vende esta casa, hoy puse el letrero Porque mi esperanza, porque mi esperanza También me dejó Te vende esta casa, hoy puse el letrero Porque mi esperanza, hoy puse el letrero Y en una mesita de mantel muy blanco Y en una mesita de mantel muy blanco Gracias.